Con éxito avanza la construcción de 19 kilómetros de adoquinado de la carretera entre Ococona y Santa María en el departamento de Nueva Segovia. Vamos cumpliendo en tiempo y forma con la obra técnica y con el trabajo social. La obra de infraestructura vial es ejecutada por el gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI. Por el orden de los 22 millones de dólares en su segunda fase. Pretendemos terminar esa obra el día que está contemplada y así pues no tener más atraso y cumplir con el tiempo contractual. El empleo que se ha generado aquí es significativo. Hay una generación de empleo mayor a los 400 individuos. Las obras que tendrán una duración de 18 meses transformarán los caminos rústicos en una vía moderna de todo tiempo, favoreciendo a los productores, transportistas y familias campesinas del norte del país. No es como antes porque caminábamos en lodo, lo golpeábamos en el bus. Ahora, bueno, yo me parto mediante bien. La posibilidad de surgir más en el turismo, porque tenemos bastante turismo aquí en el municipio. La gente va a poder sacar la producción tranquilamente. Ahora ya la van a sacar a vender al departamento, a la cabecera departamental y los ingresos van a ser mayores. Erick García, Multinoticias.